En este recorrido que hicimos sobre el domicilio, pudimos ir encontrando ya con la declaración testimonial de ella previa y con esta ratificación de lo que iba haciendo, mucha evidencia que había quedado en una primera instancia, pero obviamente porque cuando se hizo el allanamiento y el secuestro de los elementos, no se contaba con tanta información. Entonces al tener información en el momento de la inspección ocular, fuimos recogiendo evidencia muy importante. Encontramos elementos que ella mencionaba como colorantes, elementos que tenían que ver con lo que le hicieron inhalar para ponerle un estado de somnolencia en donde ella aparece justamente en el video, lo pudimos encontrar también. Todo eso estaba dentro de la casa todavía. Todo estaba dentro de la casa, en bolsas de residuos, se encargó la propia Sonia de inspeccionar bolsa por bolsa, nos pusimos obviamente los guantes adecuados, pero trabajamos en todo el lugar. Y realmente se recogió mucha evidencia, incluso rastros de sangre que en donde la joven nos mencionó que había sido golpeada, todavía estaban las manchas en la pared. Así que se pudo recuperar ese rastro y se secuestró mucha documentación. Documentación que hace a la evidencia de la estafa y a la evidencia de las situaciones de vulnerabilidad en donde ella era justamente sometida, por las que era sometida. Y de alguna manera cómo se apropiaron, no solo de sus cosas, sino también del dinero que ella receptaba a raíz de su trabajo allá en Coronel Suárez. El relato de Sonia Molina es verosímil. Es decir, no hubo contradicciones. ¿Usted pudo ratificar todo lo que ella dijo en sede de fiscalía? Sí, absolutamente. Es decir, todo el estar en el lugar de los hechos a nosotros nos da una idea de que estas cosas sucedieron de la manera en que ella lo menciona. Por supuesto hay que entender que ella estaba en un estado de desnutrición y de inanición que hicieron mucho más dificultosa seguramente su vida, por eso se lastimó, se golpeó al tratar de escaparse. Pero una persona como cualquiera de nosotros podía franquear fácilmente el lugar, el domicilio, de la manera en que ella lo mencionó. Es decir, ella con dificultades, nosotros seguramente lo hubiéramos hecho de una manera más simple aún. O sea que esto es absolutamente creíble.